¡Oh yeah! Muy buenas amigos, ¿qué tal son los Gm7? ¿De qué van a ser el vídeo asesino de suscriptores? Según vos, hoy estamos con el juego de Miami, Chris y Mono Editor Bueno, vamos a empezar a jugar Y bueno chicos, es igual que el GTA Es igual que el Vegas, Chris y Mono Editor Pero, eh, Miami Bueno, es igual que el GTA Vice City, pero bueno Y bueno, primero que tenemos que hacer Es robar este coche Vale, lo robamos Y bueno chicos, vamos a hacer una pausa Vamos a elegir el camino más corto Para llegar a la base militar, ¿vale? Ahora nos vemos Bueno chicos, acabo de llegar a la base militar Y bueno, nos bajamos de nuestro coche, ¿vale? Vamos a coger Pues el tanque, ¿vale? Para hacer un atentado En el que lo quiero hacer, ¿vale? Robamos el tanque Y... Bueno, reventamos nuestro coche para no dejar pistas ¿Vale? Nos puede dar lag, porque Habiendo muchos coches Nos puede dar lag, no sé por qué Se nos puede quedar buggeado El juego, pero Por lo menos lo voy a detentarlo ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un cañón A lo mejor no sé si voy a utilizarlo Reventar a las personas Mira, hay coches, hay coches, hay coches ¡Qué suerte! Ahora sí, ahora sí que sí ¡Ojo! Afuera Afuera, venga Chao Vale, y ahora sí que está en la poli, ¿eh? Ahora sí que está en la poli ya Vale, ya le he visto, ya le he visto a la poli Ya le he visto a la poli Le he visto a la poli Vale, pues ven por aquí Ojo Fuera Vale, ahora sí que viene la poli Ahora sí que viene la poli Vale, ojo Fuera Tres estrellitas ¡Qué suerte ahí! ¡Ojo! Cuatro Cuatro Madre mía Me la he dado por el medio Me la he dado por el lado Madre mía Vale Oh, madre mía ¿Qué ha pasado? Oh, madre mía ¿Qué te ha pasado ahí? Vale Ojo Ojo Y fuera Cinco estrellitas Las cinco estrellitas al completo, chicos Vale Cuidado que nos están disparando No sé por qué Pero fuera Y fuera Madre mía, madre mía Madre mía ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ojo! ¡Adiós! Venga Vale, sí Las cinco estrellitas al completo Atentado terrorista Atentado terrorista Madre mía Se mató con el cañón Madre mía Fuera Ese fuera Ese está muerto Ese está muerto Atentado terrorista, chicos Mira, voy a ir por así ¿Qué pasa? Mira Pum Lo mato con la parte delantera Y otro Venga Vale No, por aquí, chicos No sé por aquí Ahí tenemos ahí un coche Muerto Fuera Venga ¿Quién quiere más? Bueno Vale Ojo Fuera Le he dado por el lado Vale Ojo Fuera Uy Casi le doy, eh Vale Me voy a quedar aquí para el puente Para hacer una cosa Y es que cuando vengan todos los coches Voy a ir por la parte de atrás Ojo Fuera Vale No sé por qué tengo ahí una farola Madre mía Cuando me llevo las cosas es peor Vale Atravesamos el puente No sé por qué se me ha puesto así Hostia, ahora sí que lo puedo pasar Estando así Bueno Lo de por detrás Qué suerte A ver Me están apareciendo más coches de policía Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí parado Se ha quedado ahí parado Se ha quedado ahí parado El coche Vale Nosotros seguimos Como si no hubiera pasado nada Vamos Que si ha pasado Porque se está haciendo un atentado Un atentado Ojo fuera Venga Atentado Terrorista Ojo Vale Fuera Fuera Ojo Se mata Se mata El coche El tanque Ojo Está Está sello Me voy Me voy Me voy Me voy Porque si no me tirotean Si no me tirotean Ojo Fuera Al agua Al agua Pato Al agua Pato Mira Y Cañonazo Bueno No le he dado Pero bueno No le he llegado A dar Ojo 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 Le doy por la parte Madre mía Madre mía Cuantas estrellas A ver si voy a ser capaz De no reventar El tanque enseguida No sé por qué Pero me está dando a mí Que sí Madre mía Ojo Fuera Vámonos Vale ¿Dónde están? Mira Acaba de pasar un coche Por ahí Pero Le voy a dar por la Parte de detrás Le acabo de dar Por la parte de detrás Eso sí Vale Vale Nos vamos a quedar aquí Parados Voy a intentar hacer una cosa Y es que cuando se acerque Les pego Un misilazo Que voy a intentarlo Fuera Ostia Casi lo doy Casi lo doy Ahora sí Y bueno Me lo llevo por delante Me lo llevo por delante Mira Hay otro coche Madre mía Uy Acabo de pasar por el lado mío Vale Ahora sí que estoy atrapado ¿Eh? Vale Me voy por aquí Debo intentar hacerles el lío Vale Me voy a intentar liar Ojo Uy Acabo de pasar por ahí uno ¿Eh? Madre mía Estoy destrozando todo el inmobiliario Todo ¿Eh? Vale Vamos a ver Me tienen aquí detrás Vale Vale Si me está bajando a dar el nivel Pues la vamos a aumentarlo otra vez Porque quiero ¿Por qué? Porque quiero Y otra vez Las cinco estrellas al completo Madre mía Cinco estrellas al completo Vale Vamos a ir por aquí También podemos ir por el mar No sé si lo voy a intentarlo Y por el mar ahora Si no porque me baja vida Y me puedo ahogarme Todo eso Pero Mira Ojo de frente Fuera Otro de frente Fuera Vale De momento ahora no me persigue la poli Bueno no no Estar ahí pero Voy a hacer una cosa Voy a irme Por el mar Me voy a ir por el mar Aunque yo no pueda Yo si puedo Ojo Madre mía Me sumerjo Me sumerjo Vale baja un poquito la vida Porque si me meto mucho Me muero Me ahogo Vamos Que me ahogo Vale Ahí hay un coche Fuera Al mar Te has caído al mar Venga Ojo Uy 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 Que susto Que suerte Que suerte Que suerte Madre mía Que suerte Que suerte Que suerte Madre mía Vale No por aquí Oye un coche de policía Que se ha caído al agua Se ha caído un coche de policía al agua Se ha caído un coche de policía al agua Madre mía Madre mía A ver si se ha goto aquí Está bajando Está bajando Está bajando Yo creo que le he tiroteado Le he tiroteado Creo A ver Estoy tiroteando a mi ahora Vale Fuera Fuera ese coche Le he matado Le he matado al policía Le he matado al policía Vale Uy casi le tocó Casi le tocó a ese coche Vale Ahora de momento No nos persigue la policía Vale Muy bien Vale Yo creo que no Porque está ahí la policía Y voy a ir a por ella Porque quiero Hombre que sí Hombre que sí Sí que quiero hacer un atento a un terrorista El terrorista que soy Ojo fuera 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 Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Y los chicos Pues me parece que hay que ir quitándolo ya No bajo este coche Venga Adiós Crack Venga Vamos a quitarlo ya Vale Lo he quitado ya Yes Bueno Bueno amigos Si os ha gustado el despedido de 610 suscriptores Sí bueno amigos Si os ha gustado el vídeo Suscribes a RaulSGM7 The Gamer Y adiós